george wea es considerado el mejor jugador africano de la historia y es que el delantero es hasta el momento el único africano en ganar el balón de oro potencia velocidad control de balón y una fuerza increíble wea era una auténtica bestia del área uno de los delanteros más temidos de la historia y deseado por los grandes de europa su frialdad a la hora de definir lo convirtieron en un jugador imprescindible en el milán y es el máximo goleador de la selección liberiana ponte cómodo porque vamos a conocer la historia de george wea la bestia liberiana el centro de manetti bastante pasado wea ha controlado mucha tranquilidad y ha salido como una auténtica flecha wea en el círculo central se lleva el balón que poderío que carrera de george wea nació en octubre del 66 en un suburbio desfavorecido de la capital de liberia desde pequeño vivió en la pobreza y jugar al fútbol le suponía una válvula de escape aunque sus padres se negaron a que lo practicara wea jugaba al fútbol a escondidas comenzó a jugar a los 15 años en el young survivors de su ciudad natal y tan solo un año después pasó a las filas del eleven de la primera división liberiana su fuerza y velocidad le ayudaron a salir del país para unirse a la liga camerunesa concretamente al toné rey aún de allí anotó la friolera de 14 goles en 18 partidos y por casualidades del destino sus buenas actuaciones llamaron la atención de arsene wenger en aquel momento era entrenador del mónaco y el técnico quedó impresionado en verano del 88 le contrató por tan solo 12.000 libras wenger dijo que sus dotes eran excepcionales para ser un delantero centro puro y así lo demostró con tan solo 22 años wea debutaba en la liga francesa con 14 tantos en su primera temporada y es que en las cuatro temporadas que permaneció en mónaco george dejó muy buenas sensaciones ganó la copa de francia del año 91 frente al olimpique de marsella y llegó hasta la final de la recopa de europa del año 91 lamentablemente perdió la final ante el verde bremen pero dejó un muy buen recuerdo y es que en ese tiempo wea destacaba por ser un rematador veloz potente y eficaz tras la gran temporada del 91 en la que el liberiano anotó 23 tantos el parís saint germain se hizo con sus servicios uniendo al delantero a un equipo plagado de estrellas como ray y o david y en la y en parís el liberiano tampoco decepcionaría en su primera temporada fue el máximo goleador del equipo con 23 tantos y al año siguiente conquistaría su primera liga francesa pero donde dejó los mejores recuerdos como jugador parisino fue las competiciones europeas anotando muchísimos goles a los grandes de europa sin olvidar la temporada del 94 95 donde llevó a los parisinos a las semifinales de la máxima competición torneo en el que se convirtió en el máximo goleador con ocho tantos gracias a esa temporada wea se dio a conocer en el mundo entero se convirtió en un jugador deseado por los colosos del fútbol pero sólo un club se hizo con sus servicios el milán de capello y así fue como en verano del 95 we aterrizaba en milán por la friolera de siete millones y medio de euros los rossoneri ficharon al liberiano para sustituir nada más y nada menos que al retirado marco van basten y la verdad es que cumplió con las expectativas en su primera temporada anotó 11 goles convirtiéndose en el máximo artillero del equipo tantos que ayudaron a los suyos a conquistar el scudetto allí junto a jugadores como baresi o roberto vacchio el liberiano se convirtió en una bestia del fútbol y esto se confirmaría ese mismo año ya que recibió el balón de oro convirtiéndose en el primer y único jugador africano de la historia en conseguir el trofeo y es que hueá era un verdadero tiburón su fuerza y potencia asustaban a sus rivales en la serie a le temían y todavía más en sus siguientes temporadas donde se mantuvo como el delantero referencia del milán mostrando su mejor versión en milán permaneció cuatro temporadas lamentablemente en sus dos siguientes años los rossoneri defraudaron no consiguieron ningún título y quedaron fuera de posiciones europeas pero hueá continuaba anotando goles y dejando obras de arte como su famoso gol ante le las verona superando a medio equipo y dando una auténtica exhibición de potencia física esos dos años era el único que mantuvo la ilusión en san siro y este esfuerzo se vio recompensado en su cuarta y última temporada la del 98 donde formó una dupla temible con oliver vierge entre los dos anotaron 30 goles y consiguieron otra liga italiana la segunda para el liberiano tras esa gran temporada y en verano del 99 ocurriría algo que cambiaría su carrera el liberiano ya tenía 33 años y los rossoneri acababan de fichar a un jovencísimo andry sepchenko hueá perdió la titularidad dejó de ser importante por el milán y a mitad de temporada decidió salir del club george llegaba cedido al chelsea y allí volvió a ser importante físicamente ya no era el mismo pero el gol nunca lo perdió y así lo demostraría en su media temporada en stanford bridge donde anotó cinco tantos y conquistó la fk superando al aston villa en la gran final tras esa temporada y sucesión al chelsea hueá volvía a milán donde decidió no renovar con el equipo poniendo punto final a su mejor etapa como jugador y es que durante las cinco temporadas que permaneció en san siro disputó 116 encuentros y marcó 46 goles convirtiéndose en uno de los mejores delanteros en la historia del club en agosto del 2000 fichó como agente libre por el recién ascendido manchester city pero sólo estuvo allí tres meses y no se consolidó como titular sus problemas con el técnico joe rowley provocaron que fuese traspasado por una temporada al olímpique de marsella hueá volvía a la liga francesa donde se convirtió en una verdadera estrella lamentablemente en marsella no disfrutó del fútbol el equipo no descendió por los pelos así que hueá decidió centrarse en su selección su sueño era jugar una copa del mundo con su país y fijó el objetivo en el del 2002 pero la selección liberiana se quedó a un solo punto del objetivo y hueá se quedó con la espina de no haber jugado nunca una copa del mundo tras esa decepción jugó una temporada con el al jazeera de los emiratos árabes donde en verano del 2003 y con 37 años hueá colgaba las botas esta ha sido la historia de jorge hueá el mejor jugador africano de la historia y un delantero temido por el mundo entero físicamente era increíble y su frialdad de cara al gol era espectacular lamentablemente hueá jamás ganó la liga de campeones ni participó en una copa del mundo pero aún así consiguió el balón de oro y ese logro que dará para la historia